que onda racita pues hoy vamos a armar un ribay al ajo vamos a empezar con estos cortes mira no más que chula de corte estamos hablando de un buen marmoleo son dan midiendo como una pulgada pulgada y media y se ven bastante bien los manos a la obra vamos a empezar salando los sal pimienta ambos lados quede bien cubierto digo ahí no no pasa nada si tiran tantita sal a mí me gusta trimear los quitarles el exceso de grasa porque cuando los pones en el asador si les dejas toda la grasita se arrebata mucho el fuego entonces para nuestra salsa de ajo obviamente vamos a estar ajos y yo lo va a cortar en lajas entonces para pelarlos le cortamos la punta de cada lado y ya nada más quitamos el resto hay otra gente que los golpea hay otra gente que mete muchos en un bowl esta es la forma en que yo lo hago y pues venga a cortarlo raza no les voy a decir cómo cortar un ajo nada más les digo que tengan cuidado entonces pueden picarlo en cubitos machacarlo y demás y ahorita como les dije puras lajitas y así hay que picar todos vamos a agregar el romero también vamos a dar una picadita y dejamos unas unas poquitas escobillas de romero porque con esto vamos a salsear el corte cuando esté en el fuego ya no más nos queda mezclarlo todo en el bowl que vamos a meter a la lumbre y bueno vamos a poner aquí una mezcla yo le pongo dos barritas de mantequilla y la misma cantidad de aceite de olivo el aceite de olivo es opcional pero si no lo pones probablemente la mantequilla se queme entonces ya sólo nos queda ponerlo a las brasas o al comal o como tú quieras la cosa es derretirlo un ratito que se suelten todos los sabores del romero del ajo que se impregne el aceite de la mantequilla con todo ese sabor ya que tenemos eso ahora sí lo bueno ya checamos el fuego está alto y pues venga venganos tu carne mira nomás chulada no y no se ocupa un asador tan grande raza aquí miren nosotros usamos un huevo de esos de cerámica y nada más caben los dos pedacitos pero con eso hay entonces lo vamos a dejar sellando para este pedazo yo decidí seis minutitos por lado ya como chile ese rivage y ahora sí ya pasados los seis minutos lo volteamos como siempre les digo raza si se les quema tantito de un lado no pasa nada está bueno eso nada más es la pura costrita y como les dije les comenté primero hay que estarlo salseando hay que estarle echando la mantequillita esta que hicimos con una brochita de romero hay que se le queden los pedacitos que se le quede el ajo que impregne con el sabor la carne como quiera al final le vamos a dar un baño en esta mezcla no y siempre raza que les dicen oye yo quiero el sabor de la carne oye yo cada quien cocina como se le pega la gana ahora se nos ocurrió esta receta era lo que teníamos a la mano y pues ahora sí asar carne la cosa es prender el fuego y estar ahí con los amigos mira nomás como te caería eh chulada eh como les había dicho no lo muevan ahí déjenlo no lo molestes y listo hay que dejarlo reposar este va a quedar casi well done o sea bien cocido ya depende de gustos como les digo yo me junto con mis amigos y como lo pidan y pues realmente no estoy peleado con la carne bien cocida entonces como quiera ahorita que lo bañemos se termina de coser entonces ya retiramos la escobilla los romeritos y pues mira ya bien cocidito ya solo nos queda partirle en su madre y razas si te ha gustado el video ya sabes dale manita arriba suscríbete si opinas algo deja ahí un comentario jugosa la carne y ahora sí hay que traer el menjurje y vamos a bañar esto toda viene hirviendo digo es otra idea si te gusta hazla es fácil ya te la sabes aquí vamos a estar subiendo un video a la semana al piel cañón un abrazo raza ahí estamos y a Gracias por ver el video.